Buenas noches en la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy traigo un vídeo muy diferente, que bueno, que yo espero que salga bien y que sea gracioso, porque lo he visto en el canal de Clau Ritz y bueno, ya para no darle más largas al asunto, veréis que tengo invitado especial y es que este vídeo me lo habéis pedido sobre todo por Instagram es que aquí está Nym, estamos la familia al completo y es que sí, hoy voy a juzgar libros por su portada junto a mi señor novio, el señor Tomás que está aquí presente Hola Hemos elegido una serie de libros, él ha elegido unos libros que tiene la portada en el móvil que os las voy a ir poniendo por aquí conforme la vaya viendo vamos a tratar de adivinar según la portada y el título de qué va el libro ¿Estás preparado? Preparado ¿Tienes algo para ti? No, que no los vas a adivinar probablemente Es que ha intentado coger libros muy difíciles, ¿vale? Aquí están, dime, es muy cotilla, ¿vale? Mis libros son muy fáciles Vale, pues voy a empezar yo El primer libro que tiene que adivinar es este que tengo por aquí ¿Lee la portada y el título? No lo veo Una sombra brillante, ardiente Y ardiente Ah, y ardiente, pero el y ya... Es que se borró el título, se borró el título Y ardiente ¿Qué va este libro? Esto es... Este libro debe ser de fantasía en el que hay personajes auténticos, monstruos aterradores y un mundo tan profundo ¡Claro! ¿No? Hay una frase de Victoria A. Bayard Un punto para mí Está haciendo trampa Porque aquí está esta frase de Victoria A. Bayard Donde está diciendo todo lo que él dijo Este libro no va sobre ningún mar Ahí lo pone Oscuro como el océano Pero eso no significa que vaya de esos No va de esos libros No va a tierpes Ajá, es de fantasía Y va de personajes auténticos, monstruos aterradores No, pero mía, o sea, la portada tiene que decir algo más allá de la frase que ha puesto Victoria La portada es una rosa con fuego O sea, que es muy pasional el libro Va de traiciones, de romances prohibidos Tienes que intentar hacer una sinopsis, ¿vale? Uno de los protagonistas falleció Y ahora va deambulando en el mundo como sombra Y se le aparece al nuevo, a su amor Que ya se olvidó de él y se fue con otro O con otra Depende del protagonista Y entre ese rollo Hay un montón de monstruos Hay un océano muy grande Primer no hay ningún océano Es un libro que transcurre en Londres Y pone océano Y pone océano Pero no hay océano Es un libro que transcurre en Londres Que va sobre magos, sobre brujas Pero que no tiene nada que ver Y ningún protagonista se muere Camino a Roma De Benke Ah, bueno, pues esto es muy fácil Así, a ver El móvil está muy sucio No se ve A ver, no, que voy a poner la portada por aquí A ver, este libro es sobre gladiadores Porque hay un hombre de espalda Como luchando en el coliseo Con una armadura de brazo Y un casco de estos Que usamos los romanos Una espada Y hay un león A ver, yo creo Que este libro nos cuenta la historia De un chico Que de niño Fue vendido como esclavo Y en una de las subastas Lo compró una de estos ¿Cómo se llama esto? Una de estas personas Que lleva esclavos a luchar Al coliseo romano Y pues en todo el camino Él ha tenido que pelear En distintas arenas Para llegar hasta Roma Por eso camino a Roma Y el libro va sobre la transición De él Desde que era un niño Y fue vendido como esclavo Y de cómo ha tenido que aprender A luchar Y de cómo ha tenido que ganar En todas las arenas A ver, lo siento Es que soy escritora, ¿vale? O sea, tengo mucha creatividad Para esto Bueno, va un poco Va un poco así Pero faltan muchas cosas Es la tercera parte A ver, es que con la portada Bueno, vale Pues ahora sí que vamos Un punto Y cero puntos La verdad No he leído nada De esta autora O sea, nada Y me parece terrible Siendo tan grande Como es Leibardugo Así que si me queréis ayudar Y dejar abajo En los comentarios Pidiendo que Tomás lea Leibardugo Por favor Hacedlo Porque así me ayudáis A convencerlo, ¿vale? A ver ¿De qué va este libro? Sombra y hueso Sombra y hueso De Leibardugo, ¿vale? Y yo he hablado muchas veces De esto De esta a lo mejor no tanto Pero sí de Leibardugo Y todos sus libros Bueno, casi todos los que leí Aquí aparece Tamlin Ese ni siquiera Ni siquiera es de este libro Tamlin Es de una corte de rosas y espinas ¿Vale? Eso es Sarah J. Ma Esto es Leibardugo Fantasía puro y dura ¿Verdad? Es un libro Que mezcla espadas Con hechiceros Con grandes monstruos Y dragones No hay dragones Yo voy a ser benevolente Y te voy a dar una pequeña pista Pero aquí sale Uno de los personajes De este libro A mí me cae fatal Y tiene una vela Rizzo Que Rizzo me cae bien No es Rizzo Tiene una vela Y yo he dicho Dios ¿Pero tú lo tienes? No, yo no tengo Porque no me gusta ese personaje Ella mata un lobo Y luego viene él a por ella Para vengarse de ella Y se la lleva detenida Secuestrada Y se enamora de ella Y la historia es esta Esta movida Por favor Que eso es una corte de rosas Y espinas O sea Leibardugo Estás escribiendo Una corte de rosas Y espinas Eso es Feira Eso es Tamlin Eso es Frisa Feira, Tamlin, Risa Leibardugo No es de Raye Mas Este libro Nos cuenta la historia De Alina Que es una especie De cartógrafa Que un día descubre Que tiene uno de los poderes Más impresionantes De los Grishas Y es que puede convocar A la luz del sol Y es la única Que puede tener A la oscuridad La segunda portada Es El beso que no te di De Magdalena Lazal Os voy a dejar la portada Por aquí A ver Sí Por el traje de ella Y por el peinado Me hace pensar Que esto está ambientado En la edad media Más o menos Esto es una segunda parte ¿No? O algo Porque es el trágico Destino de los amantes De Teruel A ver Magdalena Tú en este libro Has querido plasmar La historia De unos amantes Cuya historia Termina fatal O sea Tiene un final Catastrófico Y al final Él nunca le pudo Dar un beso a ella Te he equivocado Esto ¿Verdad? Este libro Que es muy bueno además Muy bueno Te narra El trágico Desenlace De los amantes De Teruel Como en la portada Te lo está Hablando Hace referencia A Isabel de Segura Y a Diego de Marcilla A ver El siguiente libro Es Estelín Snow De Daniel Pei ¿De qué va este libro? Es un ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamas? Un retelling A ver Es que lo dice aquí De Blancanieves Dice que es un retelling Este es un retelling De Blancanieves De los siete enanitos No, de Blancanieves no es De la reina de las nieves Realmente de la reina de las nieves Que es Blancanieves Aquí no salen los enanitos Aquí no salen los enanitos No salen siete enanitos Pero va contando la historia De la reina de las nieves Pero ¿Qué es la historia De la reina de las nieves? Por favor Dilo O sea Es que Estás repitiendo Lo que dice aquí Esta reinterpretación De la reina de las nieves En la historia de ella Hay una bruja malvada Que 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 la pone Ah no Esa es la bella durmiente Con Blancanieves Ya no me acuerdo Que es Seguramente habrá un príncipe Pero o sea Que es muy fácil A ver La portada Tiene algo Que te la entiendes Claro Todo de nieve Y el espejo El espejito mágico De Blancanieves Y la bruja ¿Entiendes? Entonces es un retelling De esto Hay una bruja amada ¿Verdad? Que tiene un espejo Y el espejo tiene poderes Y controla el mundo A ver Fácil Ella no lo quería al principio Pero Si es verdad Que es un La historia La obligó A ver Si es verdad Que es un retelling De la reina de las nieves Pero no es exactamente Como lo ha dicho Tomás Ya solo con saber El nombre de él Ya sabrás de qué va el libro Está muy fácil A ver ¿Cuál es el libro? El libro es puesta abajo No Que yo no voy a poner aquí La portada Yo no voy a poner la portada No se va a enfocar No se va a enfocar Es que No me dice Nada Vale O sea Nada Ni siquiera puedo situar Una época O algo A ver Venga Voy a decir una cosa Este libro Nos cuenta la historia De un hotel embrujado Un hotel que está encantado El hotel Chat 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 Marmont Y nos cuenta la historia De una familia Que ha ido a pasar Unas vacaciones de verano En ese hotel Y un día Y un día Uno de los niños Pues desaparece Porque el secuestrador Lo ha Lo ha raptado Entonces pues Es como un thriller psicológico Ahí Pues no Esa novela De Michael Connelly Va Como todo Michael Connelly Es un gran escritor Norteamericano De novela Policiaca De género negro A ver He dicho un thriller Es que miren Es que miren que la cena vale Era un thriller Vale La novela narra La historia del gran Detectivo e investigador Harry Bosch ¿Verdad? En sus últimos días De O sea miren De cartera Le entran dos casos Súper importantes El de un niño secuestrado No Vale El de El asesinato Del niño Al hijo Mira Mira Que he estado muy cerca He estado demasiado cerca Por Dios Y tiene que ir Descifrando Estas historias Vale Porque son dos casos Muy importantes O sea Es que No vale No vale familia Bueno Ahí sale motel Pero bueno Yo he hablado De investigación De un niño secuestrado Y he atinado dos No Punto Nada Punto para mí He atinado dos cosas En un libro Que no dice nada Y pues hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Por favor Decidme abajo En los comentarios Que os ha parecido este video Si os gusta Y también Por favor Ayúdanme Comentar quién ha sido el ganador No La ganadora he sido yo Obviamente Evidentemente Pero también Podéis comentarme Y ayudarme A que el señor Tomás Se lea los libros De Leibard Hugo Para que no exista Más confusión Y no vuelva A citarnos La sinopsis De una corte De Rosas y Espinas De manera equivocada Cuando tú te leas A mi autor favorito Que es el señor Ben Kane Espectacular ¿Verdad? Te lo recomiendo A todos El águila de plata Camino a Roma Espartacus Aníbal Estamos haciendo un cierre Muy largo Y pues espero Que os haya gustado El video A todos Por supuesto No olvides Suscribirte a mi canal Dar like al video Si te ha gustado Y nos vemos La próxima semana En un nuevo video Chao Chao ¡Ahhh!